¡Ahora rematamos! No me hagas sufrir, te ruego Y si tú has de volver, mejor clavar mi pecho un puñal Pero fuerte y profundo verás, a muerte De qué sirve vivir, si al final estoy solo sin ti Yo la vida no la quiero así, sin verte Sin verte, cariño, prefiero la muerte Sin verte, cariño, prefiero la muerte Que vivir sin verte ¿Dónde están las mamacitas esta noche? ¡Una histeria! Muy bien, si hay mamacitas en el portal del Quindigo Arriba las de Blanco ¡Qué tristeza saber que te vació queriéndote así! Esta angustia y saber que sin ti te mata Por favor, no te vayas dejándome así No te alejes, no me hagas sufrir, te ruego Y si tú has de volver, mejor clavar mi pecho un puñal Pero fuerte y profundo verás, a muerte De qué sirve vivir, si al final estoy solo sin ti Yo la vida no la quiero así, sin verte Sin verte, cariño, prefiero la muerte Sin verte, cariño, prefiero la muerte Que vivir sin verte Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!